La sistematización de poner en mi boca las cosas que yo no dije. Sería bueno de que se siga respetando lo que cada uno diga y poder seguir sosteniendo esto. En primera instancia se está planteando aquí que el municipio se haría a cargo de solucionar el problema habitacional como una cuestión excluyente. Y yo lo que dije es que el municipio va a tener un rol activo, debe tener un rol activo como lo planteamos desde el 2007 en contribuir a solucionar el déficit habitacional. En ningún momento dijimos que estamos haciendo un plan para 10 años para que alguien tenga que esperar 10 años para solucionar su déficit habitacional. Nosotros decimos que es un plan sustentable que en 10 años nos va a permitir esto con la participación del municipio, la participación activa a través de los planes FONAVE. Cuando nosotros hablamos de esta intervención para adquirir terreno perfectamente identificado, que nosotros no lo estemos diciendo públicamente es una situación muy clara y de una cuestión de respeto, pero lo tenemos perfectamente identificado. Es el inicio de una operatoria, que destinemos el 5% del presupuesto durante todo este tiempo, durante los 10 años para comenzar a procurar solucionar el déficit habitacional, es también una decisión política. Lo que realmente sirve para ejemplo es que esta gestión que se inició en el 2007 y va a finalizar el 10 de diciembre del 2011, como saldo positivo de entrega de nuevas viviendas a la ciudad de San Carlos Centro va a ser cero. No va a haber viviendas construidas en San Carlos Centro. Acá se está manifestando más allá de lo que se plantea y lo que se diga, porque las viviendas que se pueden haber terminado en este tiempo son viviendas que hemos iniciado en nuestra gestión y algunas que se están comenzando ahora, a pesar de que durante mucho tiempo también estuvieron los cheques vencidos que no se iban a retirar a la Dirección Provincial de Vivienda y tuvimos que intermediar en ese sentido. Me gustaría al intendente que le conteste, si es que tiene respuesta. Bueno, pero lo que digo, estas últimas cuatro viviendas que se plantearon, que están por salir ahora, el anticipo fue entregado ya hace algún tiempo y personalmente les he avisado a los adjudicatarios que estaban en condiciones de iniciarse las viviendas porque el municipio no se les había avisado. Pero independientemente de todo esto, lo que es importante que se diga, es que hoy, después que nosotros hacemos este planteo claro y público de tomar el déficit habitacional como una cuestión del Estado Municipal, más allá de la participación del Estado Nacional y del Estado Provincial, aparece la alternativa y la posibilidad de generar algo que en realidad no fue inédito. Yo fui concejal y fui intendente y nunca jamás un intendente, ni la intendente anterior, ni quien habla, envió al Consejo un proyecto para pedir permiso para hablar con alguien. Porque en realidad lo que se plantea con este proyecto es que después que nosotros hacemos nuestra propuesta, de última y de apurada, tratando de generar una reacción hacia nuestra propuesta, se envía un decreto al Consejo pidiendo autorización para dialogar con los vecinos para ver la alternativa y la posibilidad de adquirir alguna manzana de terreno. Y se está hablando de un supuesto, porque en definitiva, todas las operatorias que nosotros realizamos en su momento, están cuestionadas la adquisición del terreno para el Paseo Parque, para el Centro de Exposiciones, para el Cardín Botánico, manzana de terreno que utilizamos para la Revolución de Vivienda y tantos otros que pudimos plantear la adquisición del terreno para el Parque Industrial, fueron, como hechos concretos, la realización de un boleto de promesa de compraventa. Ese boleto de promesa de compraventa, acordado con los propietarios y el municipio, era lo que se enviaba al referéndum del Consejo. Y en este caso, se sigue hablando de una relación, de una negociación, de una supuesta realización, que si los precios son acordos, se pueden adquirir dos manzanas o una manzana, son las manifestaciones que hemos escuchado. Pero, en realidad, lo que también nos preocupa es que por allí se trate de denostar nuestra idea y nuestro proyecto, de plantear la alternativa de que es imposible que se pueda realizar esta urbanización en una zona alindante a lo que es la zona urbana actual, porque de esta forma se evitaría o no estaría conteste lo que hoy existe del barrio oeste, que es decir, lo que se conoce desde hace años como el loteo del Ronco Leritiere, avenida Scalabrini Ortiz, desde 25 de mayo, República de Italia y hasta calle Utrich. Es un loteo que está alindante, que fue loteado en su momento y que está alindante y que goza absolutamente de todos los servicios. Y lo que nosotros estamos proponiendo es una situación similar, en este caso perfectamente identificada, pero que también contribuye a tratar de empezar a generar un problema que es el tema del hábitat, que es el tema del terreno. Y en este caso también quiero ser claro y concreto, el déficit habitacional hay que reconocerlo y no hay que contribuir a agravarlo. Y lo que el municipio no puede hacer es agravar el déficit habitacional consintiendo y colaborando para que se hagan asentamientos irregulares. Como lo que está sucediendo, solamente voy a citar un caso, de una vivienda que se construyó con aportes del municipio en lo que sería la prolongación de la calle Lorenzo Bessone, de la avenida Scalabrini Ortiz hacia el oeste, por aquella zona donde vive la familia Reine, la familia Gardión, en donde el municipio ha construido, generando un asentamiento irregular, una vivienda para una familia, que seguramente tiene su necesidad, esto lo dejo notar absolutamente lado, pero hay que procurar darle respuesta de otra forma, tratando de no generar un nuevo problema, porque a partir de ese asentamiento irregular de una familia, seguramente en estos días que estuve por allí hay otra que está tratando de asentarse y vamos a generar un problema para que en el día que abramos esa calle, porque realmente hay que avanzar en la urbanización, tengamos una familia a la cual en vez de solucionar un problema se lo generamos. Entonces, lo importante que nosotros decimos es tratar de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se comprometió escrito cuando alguien se propuso como candidato para llegar al municipio, que en todo caso después lo podemos repasar, si hay tiempo, y vamos a tratar de cotejar esa coherencia que nosotros siempre pedimos, entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno, el éxito de este programa va a pasar para que quien está en este momento como moderador no intervenga, si tienen las posibilidades son personas mayores, saben cómo el movimiento es suficientemente inteligente. Me gustaría que dialoguen entre ustedes. Sí, no, acá esto de que finalizamos con cero y bien entregada, por supuesto que no es así. Así que, no son números de los que uno puede van a hablar, o sea, ufanarse en función de la demanda habitacional, a mí me hubiese gustado muchísimo más, por supuesto que me hubiese gustado muchísimo más, pero reconozcamos los condicionamientos y la parte de tratamiento que se recibe hoy desde la cuestión económica, de la cuestión presupuestaria, y las relaciones con los gobiernos para poder solucionar estos problemas. Así que, sobre lo que se ha hecho, pues esto de que no... Nosotros, miren, del año 2004 al 2007, de viviendas iniciadas en la gestión, que le corresponde acá a mi adversario político o candidato también, ¿No va a nombrar el ingeniero Plasensotti? Jorge Alberto Plasensotti. Jorge está bien. Jorge está bien, bueno, con Jorge. Está bien, ¿no? Siete viviendas que se terminaron después, que no estaban terminadas, se concluyó y se entregaron. Más 21 que se iniciaron en este periodo, de las cuales se entregaron 19. Y son nueve que están en etapa de ejecución. Yo no voy a nombrar quiénes son, para no ponerlos acá en el juego de un y otro, más allá que se puede hablar de quien quiera, y decirle quién fue el que hizo la vivienda, quién se la gestionó. Lo cierto es que la tienen, la vivienda, ya está. Eso es lo suficiente. Más todas las que estamos enviando, más todas las que se están enviando, de las cuales nos adjudicaron cuatro, hace poco tiempo, de los cuales uno de los que vos fuiste a hablar, no tenía ningún problema. No, cuatro, los cuatro lo fuiste a hablar. Bueno, los cuatro fuiste a hablar, bueno, pero ese es perfecto. Están adjudicados, ya se le avisaron y ya tenemos los primeros anticipos para comenzar los trabajos. Y se fueron concretando. Así que, esto de que no se entregaron viviendas, no, no es así. Y se han mejorado. Entonces, estamos en un número más o menos, dentro de todo, respetando la media. Estamos hablando de planes de lotes individuales, les recuerdo, porque no hay más planes colectivos. O sea, no se han hecho planes colectivos. En el 2004 al 2007 tampoco hubo planes de vivienda, salvo los 26 del plan federal. En cuanto a lo que manifiesta el ingeniero de la posibilidad de asentamiento, sí. Sí, dos temitas todavía quedan para seguir. Pero, digo, por mi función en el gobierno provincial, para no ir muy lejos, he participado en este tiempo, en estos tres años, dos veces de inauguraciones de planes de vivienda en la ciudad de Colón, que tiene un signo político igual al que hoy tiene aquí la ciudad de San Carlos Centro, eso para que quede total y absolutamente claro. Y vuelvo a reiterar, más allá de que se quiera, tratar de insistir en números y no dar los nombres, que esta gestión de gobierno municipal de San Carlos Centro desde el 10 de diciembre del 2007 hasta el 11 de diciembre del 2011, no va a entregar ninguna vivienda finalizada, iniciada y concretada en su gestión. Todo lo que puede haberse finalizado e iniciado en la gestión anterior y lo que se puede construir ahora son viviendas iniciadas durante nuestra gestión. Perfecto. Quiero montar una discusión sin límite, no podés decir que no iniciamos ningún expediente y que no entregamos ninguna vivienda. Yo no quiero dar los nombres porque, salvo que me lo autoricen, bueno, si después me lo autorizan, los daremos en otro momento, en otro ámbito, o lo publicaré mañana. Total, ya pasa la campaña, digamos, ya es información pública que se va fuera de la campaña proselitista, la haré conocer el día de mañana, no hay ningún inconveniente. Lo que no quiero es manipular a la gente en este esquema. Ahora, seguimos con lo siguiente. Ahora, seguimos con lo siguiente.